Venerado Señor de las Aguas Tu que eres tan milagroso y tan bueno Te pedimos para que nos cuides De tu pueblo, tu provincia y el Ecuador Venerado Señor Ayúdanos a cumplir nuestras metas Que nunca perdamos la senda Al llevar una vida digna y ejemplar Consolidar y llenar de amor nuestro hogar Venerado Señor Señor de Giron, no tengo nada que ofrecerte Fuera de mis errores y pecados Señor de Giron, por eso te pido Que nos perdones, nos protejas y ayudes Señor de Giron, no tengo nada que ofrecerte Fuera de mis errores y pecados Señor de Giron, por eso te pido Que nos perdones, nos protejas y ayudes Te pedimos por nuestros migrantes A los que se encuentran muy lejos Que gocen de salud y trabajo digno Que no se olviden de su familia y sus raíces Oh, 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 generado Señor Ayúdanos a cumplir nuestras metas Que nunca perdamos la senda Al llevar una vida digna y ejemplar Consolidar y llenar de amor nuestro hogar Oh, 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 venerado Señor Señor de Girón, no tengo nada que ofrecerte Fuera de mis errores y pecados Señor de Girón, por eso te pido Que nos perdones, nos protejas y ayudes Señor de Girón, no tengo nada que ofrecerte Fuera de mis errores y pecados Señor de Girón, por eso te pido Que nos perdones, nos protejas y ayudes Ser mejores Señor de Girón, no tengo nada que ofrecerte Fuera de mis errores y pecados Señor de Girón, por eso te pido Que nos perdones, nos protejas y ayudes Señor de Girón, no tengo nada que ofrecerte Fuera de mis errores y pecados Señor de Girón, por eso te pido Que nos perdones, nos protejas y ayudes Señor de Girón, no tengo nada que ofrecerte Señor de Girón, no tengo nada que ofrecerte